Bueno, bueno, ¿cómo andan? Venimos con un nuevo premio para el canal, un premio de mañana, más o menos cuando estoy subiendo este video Y sí, ya podemos conseguir lo que viene siendo el outfit que combina con el casco que les enseñé a conseguir ayer Así que vamos a conseguirlo, este es el juego, se los voy a dejar el link en la descripción y es donde va a estar pasando el nuevo concierto de Cuckoo Music Chicos, creo que va a estar pasando, si no me equivoco, a ver, acá creo que dice la fecha, acá, el 15 de septiembre parece que se va a estar revelando al artista Y creo que va a empezar, si no me equivoco, el septiembre 20 o septiembre 19, bueno, no sé por qué hay tantas fechas Pero creo que va a empezar el septiembre 19 si no estoy mal, chicos Y bueno, para conseguir lo que viene siendo el traje, el outfit, vamos a tener que entrar al juego Bueno, ya estamos acá en el juego y para poder conseguir lo que viene siendo el outfit lo tenemos que comprar en esta tienda de por acá Pero como pueden ver sale lo que viene siendo, esperen, ¿dónde está? Acá está, como pueden ver sale 100 monedas ¿Cómo conseguimos las monedas? Bien, chicos, van a ver que por el mapa, igualmente ahora lo voy a poner en cámara rápida Van a ver que por el mapa hay como unos pedacitos, de la verdad no sé qué es Como pueden ver acá tenemos que recolectar uno de 10, como pueden ver el primero se encuentra acá Bueno, el primero que yo vi lo encontré acá dentro, está muy cerquita del spawn Y bueno, básicamente hay que encontrar 10 de estos para poder llegar a las monedas necesarias, que serían 100 Así que voy a poner esto en cámara rápida, parece que también nos dan monedas por simplemente estar en el juego Así que si no tenés ganas de agarrar estos pedacitos que están por el mapa de no sé qué Porque, o sea, no sé de qué decirle porque no sé qué son Así que nada, vamos, voy a poner esto en cámara rápida mientras busco esas piezas ¡Gracias! 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 Y bueno, ahí tenemos los 10 de 10, el último estaba en estos arbustos de por acá Y bien, ahí tenemos 100 monedas como pueden ver Ahora simplemente nos tendríamos que venir acá a la medalla, le daríamos un clic Y ahí tendríamos lo que viene siendo la medalla y el outfit totalmente gratis Para nuestro avatar de Roblox No solo para, o sea, no es para el juego Sino es para nuestro avatar de Roblox Así que si les gustó, suscríbanse para más Compartan este video con sus amigos, dejen su like Y nos vemos en un próximo ¡Chau chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!